¡Vale! Pues con esto... ya estaría. ¿Teléfono oculto? Sí, dígame. Hola Héctor, soy L. Héctor, necesito que me hagas un favor. En la franquicia Kingdom Hearts se registró una bajada de calidad tremenda con un videojuego que fue estrenado en 2011. ¿2011? Estoy seguro que está hablando de Recoded. El nombre de ese juego es... Recoded. ¡Lo sabía! Lo más probable es que sepas de qué te estoy hablando al ver tu última sección de camino a Kingdom Hearts 3. Una sección que me gusta, pero que se encuentra aún inacabada. Lo que te pido es que analices este videojuego, que veas por qué es considerado el peor juego de esta saga. ¿Y qué narices saco yo con esto, L? El Salter con éxito. La mayor piedra de esta franquicia. Bueno, voy a parar ya este rollito y este tema de Death Note, pero es que me apetecía empezar así el video, un poco con humor, para hablar del peor videojuego de Kingdom Hearts que se ha realizado hasta la fecha. Bienvenidos otra semana más a Camino a Kingdom Hearts 3, una sección en la que andaremos de forma individual en cada una de las entregas que ha tenido esta franquicia hasta llegar al estreno de la tan ansiada tercera parte. Recordad que podéis seguirme en Twitch para estar al tanto de los directos que hago de esta saga y sobre todo, para vivir todos juntos todas las aventuras de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Recoded fue un videojuego que llegó a Europa a principios del año 2011 para la plataforma Nintendo DS. Tenía detrás de sí a una de las mayores aportaciones de la saga, Bird by Sleep, y a otra entrega en la misma plataforma como sería 358 días. E intentó beber de ellas para ofrecer un producto que aspiraba a transmitir algo, pero que se quedó tristemente en el intento. Gráficamente se trataba de un logro para Nintendo DS. No olvidemos que 358 dos días utilizaba unos gráficos similares que no desentonaban con la plataforma en la que se jugaba. Los personajes se veían bien, la acción era fluida con el estilo del gameplay clásico y los escenarios eran reconocibles. Su jugabilidad en la portátil de Nintendo DS era notable y aprovechaba las características que esta tenía. Podríamos decir de forma independiente que este videojuego cuenta con escenarios llamativos, con mundos bien diferenciados y divertidos, con enemigos originales y jefes finales dignos de destacar, pero todo esto ya lo hemos visto, y no precisamente una única vez. ¿Alguna vez habéis acusado de poco original a las entregas que hay entre sí de Assassin's Creed o a los Fifas o a los Call of Duty? No habéis conocido a la oveja negra de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Recoded es el ejemplo perfecto de cuando se debe parar en cuanto a la repetición y falta de innovación se refiere. Da igual donde miremos, los patrones y elementos que ya conocíamos de Kingdom Hearts se repiten una vez más. Y lo peor de todo es que se repiten mal. Hagamos ahora mismo una comparación para que sepamos distinguir dentro de esta propia franquicia lo que es enseñar un elemento que ya conocíamos de forma correcta a una de forma incorrecta. En el primer Kingdom Hearts llegamos por primera vez al Coliseo del Olimpo, lo exploramos y desafiamos a los oponentes que allí se nos presentaban. En Kingdom Hearts 2 volvimos a este mundo y se nos presentaron novedades dentro de lo que ya conocíamos. Lo mismo sucede con Bird by Sleep y su aportación narrativa en cuanto a la subtrama de este mundo. ¿Veis la diferencia? Estos juegos van sumando poco a poco, aunque nosotros reconozcamos patrones perfectamente visibles que podríamos definir como repetitivos, pero que realmente no molestan debido a que no es una reproducción calcada del modelo anterior. Pues es entonces cuando llega Recoded y hace exactamente lo mismo que estoy criticando. Repite lo visto, satura lo que conocíamos y termina dejando un sabor más amargo que dulce en los recorridos de cada uno de los mundos que ya conocíamos. Me es difícil hablar o indagar sobre la profundidad de la trama que tiene este videojuego porque es la más pobre de toda la saga. Por mucho que me haya esforzado intentando ver detalles que evidencien alegorías, Recoded es una repetición de lo que ya conocíamos, con lo cual sería volver a explicar algo que ya os he contado y encima expresado de peor manera porque no sabe narrar su historia. Hablando de la versión con cinemáticas que tuvimos con la recopilación 2.5, debería deciros que es la mejor decisión que han tomado los de Square Enix, Y aún así, esta serie de escenas se terminan haciendo igualmente aburridas como el videojuego que tratan de escenificar. Siendo claro y directo, os aseguro que estas escenas no aportan nada relevante a la trama general de Kingdom Hearts. Así que si os dormís viendo tres horas de escenas que son tremendamente soporíferas, no os sintáis culpables. Hablamos de tres horas de ver de nuevo elementos que ya conocíamos pero representados con poca gana en una historia aburrida que no enganche en ningún momento al jugador, y en este caso, al espectador. La trama es la más floja que vais a ver en toda esta saga, y esto le pasa una increíble factura. Tampoco deseo alargarme porque este ha sido el análisis de Kingdom Hearts que menos ganas tenía de hacer. Creedme que a nadie le gusta hablar y analizar los defectos de algo que le gusta o algo con lo que ha crecido, pero al mismo tiempo también es un aspecto bastante maduro el hacer autocrítica aunque no nos guste. Podría cerrar este vídeo diciéndoos que Kingdom Hearts Recoded es un juego que critico, pero que a pesar de eso yo lo tengo. Es un buen videojuego para Nintendo DS, pero lamentablemente es un desastroso, Kingdom Hearts. Miki, por favor, summon Sora hither. Riku también. Claro, pero ¿por qué? Para nos mostrar el marco de maestría. Que sea. BrSí. 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 Gracias.